Al encabezar su primer evento en la Universidad del Caribe, la nueva Secretaría de Educación, Sara Ruiz Chávez, explicó que se encuentran evaluando los programas para su continuidad, ya que no hubo cambio sino un relevo en la Secretaría, por lo que se impulsarán estrategias muy definidas para cumplir con las reformas que se han aprobado. Asimismo, en torno a la reforma educativa, opinó que por parte del sindicato se están cerrando filas en torno a esta reforma y confía en que están conscientes de la exigencia educativa que hay en el país, por lo que cada quien contribuirá desde su trinchera. De igual forma, puntualizó que el cambio en la Secretaría de Educación es únicamente un relevo en la titularidad, pero todo va a seguir su rumbo. Por último, en el tema del fobiste, la nueva titular dijo que aún falta analizar cada caso, y es que aseguró es necesario el acercamiento con cada uno de los principales actores que tiene el Estado, pues existen muchos temas que requieren de la presencia física y atención inmediata. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Agua.